Con el propósito de incentivar la participación de los miembros de mesa en los próximos comicios, el JNE propone que se les otorgue una asignación económica de 86 soles equivalente al 2% de una UIT. La iniciativa forma parte del anteproyecto de Código Electoral 2020 elaborado por el organismo electoral. Además, plantea que los miembros de mesa gocen de un día de descanso no compensable tanto en el sector público como en el privado. Para ello deberán presentar la acreditación de su respectiva capacitación y de participación en el día de sufragio. El organismo considera que ambos incentivos van a generar un impacto favorable en los procesos electorales, como la disminución del ausentismo y la temprana instalación de las mesas. Asimismo, estima que los ciudadanos seleccionados estarán más predispuestos para asistir a las jornadas de capacitación, un paso fundamental para resolver en primera instancia las impugnaciones que se presentan en las mesas de votación. Esta y otras bondades del anteproyecto de Código Electoral las podrá conocer en el programa Código E 2020 que se emite todos los viernes a las 10 y media de la mañana. Bien amigos, les contamos que en las redes sociales ha tenido bastante acogida esta propuesta, esta iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones en el que se plantea que los miembros de mesa reciban algún tipo de incentivo. El Jurado Nacional de Elecciones plantea esto en el anteproyecto de Código Electoral y el gran impacto que ha tenido en las redes sociales. En Facebook, por ejemplo, es importante. El alcance fue de más de 84 mil personas y casi 4 mil interacciones. En Twitter, por ejemplo, alrededor de 22 mil impresiones. De esta manera los ciudadanos se mostraron a favor de este proyecto de incentivos para los miembros de mesa en las próximas elecciones generales del 2021.